Bayron García Ryan López Juan David Valencia Hernán Pertús Samuel Manegas Juan David Muriel Leiton Jiménez Marino García Ricardo Calle Juan Esteban Ortiz Javier Calle Giovanni López John Taylor Mosquera John Javier Restrepo Roger Cañas William Arboleda Luis Fernando Mosquera Rafael Castillo Jackson Martínez Luis Carlos Jarias Johnny Díaz César Rivas Juan Camilo Chaperra Juan Gómez Juan Gómez César Quintero Juan Gómez Cuerpo Técnico Cuerpo Técnico del Poderoso de la Montaña Leonel Álvarez Edgar Carpajal Edgar Carpajal William Villa Wilson Longoño El médico Edgar Carpajal César Quintero César Quintero Juan Guillermo de Lina Y el gerente de operaciones terrestres Mario El popular Moral Esta es la plantilla profesional del deportivo y torrentiante de PIN Segundo ¡Vamos a las cuatro y los que ponen! A continuación invito al escenario al presidente de la institución el doctor Jorge Osorio Sino para que hagan entregar los círculos de Cuerpo Técnico a estos profesionales Para algunos en el mundo moderno el único símbolo que existe es el del bien La institución a través de los años la familia la gente va adquiriendo cositas que nos identifican puede ser un un simple florero puede ser un cuadro la institución normalmente tiene símbolos que se van a representar afuera y aunque como les digo hoy en día eso ha entrado como de cadencia nosotros queremos revivir eso nosotros nos sentimos orgullosos de ser el Deporte Independiente Medellín y por lo tanto lo que somos nuestra representatividad se la entregamos a unos hombres que con su trabajo los harán cada día más grandes queremos entregar nuestra bandera nuestra bandera la van a lucir y van a luchar con ella nuestros jugadores profesionales yo pediría a Aldo Ovadilla y a don Javier Restrepo que a nombre de los compañeros reciban este encargo este es el símbolo del Medellín muchachos y ustedes cada que salen a la cancha salen a luchar buen aplauso para bueno como capitán de equipo y representante de los compañeros muy agradecido por el aplauso por el apoyo y contigo el presidente nosotros lo que haremos en cada partido es solamente dar lo mejor a nosotros para buscar victoria tras victoria y poder llegar a lo que todos queremos que es justicia por el equipo señores del cuerpo técnico les encargamos a ustedes nuestro bien más preciado nuestros jugadores representantes de nuestros equipos en cabeza de nuestro primer técnico el profesor Leónel Álvarez le hago entrega de lo que somos nosotros profesor nuestro escudo por favor cada vez con más estrella muy bien fuerte ese aplauso para los ciudadanos poderosos de la montaña su cuerpo técnico y esperamos que este segundo semestre de domingo esté planjado de satisfacciones para nuestra visión vamos con para terminar con el ah bueno vamos a hacer con un acto simbólico cada uno de los jugadores y el cuerpo técnico del poderoso de la montaña va a ser puesto el escudo de la institución como un símbolo de el sentimiento y la entrega que entregarán cada uno de estos muchachos en el terreno de juego mientras hacemos este acto de la entrega del escudo de la montaña dejamos con este disco del poderoso de la montaña y venga pues fuerte aplauso ya podemos insertar luces los jugadores de la montaña de la montaña Gracias.